Buenas noches a todos, nosotros somos Polaria Auto, la casa de los juguetes, este lindo es el sabor, mano cerámico en el paraoriza, malidad 55%, cuídense que el cerámico no es por ese tanto, el trabajo del cerámico es, de la sangre y carbón, de parte de laterales, el estarón a no carbón, 20%, lo que yo quiero que ustedes vean, es el trabajo de Polaria Auto, son trabajos sin detalles, sin puntos, sin globos, ya, son autos prácticamente nuevos, miren la visibilidad del cerámico, es espectacular, miren los vidrios, miren los cortes, tú ves, no se ven cortes, se ve perfecto, vean la visión para afuera, y acá con el carbón, entonces desarman las tapas, por eso nosotros marcamos la diferencia, a mí me gusta que los trabajos queden bien, les sigo a mis trabajadores, y yo quiero ser, que seamos los mejores, ya, y quiero ser perfectos, jamás vamos a ser perfectos, pero si tratamos de ser, ya, los cortes, con todo, mucha disciplina, en Polaria Auto, muchas gracias a todos, que tengan excelente día, Dios les bendiga, un abrazo fuertemente.